Que me sirve y toca brindar Si atravesaste mi corazón ¿De qué sirve? Anda por un lado, si no tengo amor Que me sirve y toca brindar Si no tengo amor Para que me sirve y toca brindar Si tu indiferencia todo es tu amor ¡Sí! Me lo sabe No me puede ser el mirado Los bajos de mente se quiera De que vuelva a ser un poco llorado Por ser valioso en la impresa Descubriré tu querido mi niña Que me sirve y toca brindar 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 Que los ángeles se van a olvidar ¿De qué serés tan poderoso? Si tú quieras, ni siquiera me miras